Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas noches en algunos casos. Es un placer para mí. Mi nombre es Marcelo D'Agostino, soy asesor de la OPS para Sistemas de Información y Salud Digital. Hoy tengo el placer de estar dándoles la bienvenida a este seminario que estamos organizando conjuntamente y liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien venimos desarrollando no solo una serie de seminarios sobre el tema de salud digital y sistemas de información, sino que con quienes venimos ya con varios años de una colaboración muy estrecha de quienes estamos muy agradecidos. Antes de comenzar en este seminario de tanta relevancia que tiene que ver con todos estos temas de seguimiento de contacto, seguimiento digital de contacto, aplicaciones para notificación de exposición, etc. Mientras se siguen conectando las personas que se registraron, que tenemos más de 700 personas registradas, quería aprovechar para pasar algunos anuncios. Ustedes pueden, si están familiarizados en la parte inferior de la pantalla, van a encontrar una opción para seleccionar el idioma. Tenemos interpretación simultánea español-inglés. Vamos a tener presentaciones en español y también vamos a tener una presentación en inglés. Entonces, para quienes quieran, pueden seguir el audio del piso. Quienes quieran, ya pueden seleccionar si prefieren que todo el audio sea en español o que todo el audio sea en inglés. Está esa funcionalidad a disposición. Y también los invitamos a todos y todas que tengan preguntas, comentarios, que las puedan colocar en la sección de preguntas y respuestas que tiene la propia plataforma. Y tenemos colegas del equipo también que van a estar monitoreando las preguntas y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Entonces, sin expandirme más, quisiera comentar primero quiénes van a estar con nosotros. Hoy es un seminario de lujo. Vamos a tener la apertura, nada menos que al director de la División de Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde además se alojan todas las iniciativas de salud digital con las que trabajamos. Y después tendremos cuatro panelistas que voy a presentar una vez que tengamos las palabras de apertura del doctor Fernando Regalía, quien además es un, como decimos, un amigo de la casa, de la casa de la OPS y con quien es un placer entonces en este momento pasarle la palabra para que nos comparta sus palabras en este seminario. Adelante, Ferdinando, por favor. Muchas gracias, Marcelo. La verdad, el lujo es la coorganización de este seminario con la OPS, con tu liderazgo, y el lujo aún más grande es el grupo de panelistas que tenemos hoy en la discusión. Desde el inicio de la pandemia, el concepto como rastreo de contactos o las pruebas de diagnóstico se han convertido en palabras casi de lenguaje cotidianos para todos. Y también nos hemos familiarizado con el uso de tecnologías, algunas nuevas, algunas menos nuevas, que han apoyado los esfuerzos de los países para la contención de la pandemia. Por ejemplo, nuestros teléfonos móviles se han convertido en accesorios súper útiles para tener acceso a información súper importante, pero también más recientemente la tecnología incorporada en ellos se ha utilizado como una herramienta para respaldar los esfuerzos de rastreo de contactos con el uso de aplicación y notificación de exposición. El uso de estas aplicaciones es una idea muy nueva, pero ya abundan los informes, las evaluaciones sobre éxito y fracaso. Muchas veces es difícil distinguir la verdadera evidencia del ruido en estas discusiones. Esperamos que hoy el seminario tenga justamente el objetivo para discutir la evidencia acerca del uso de estas aplicaciones. En el BID, junto con la UPS, hemos observado los avances y brindado apoyo a lo que creemos es el uso responsable de la tecnología durante esta pandemia. Nuestro principio clave ha sido asegurarnos que el uso de la tecnología respalde los procesos existentes, los mejores, y no se conviertan por sí mismos en un fin o una distracción. En consecuencia, como verán en el seminario, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, hemos elaborado un conjunto de recomendaciones sobre el uso de dichas aplicaciones basadas en la teoría y también la experiencia ya práctica de varios países que la están desarrollando. Pero además, hoy, aprovechando del espectacular grupo de panelistas que tenemos y que nos acompañas, tendremos la oportunidad de escuchar sobre cómo funciona el rastreo de contactos tradicional y sobre aplicaciones que pueden apoyar en este esfuerzo, como en particular el GoData de la Organización Mundial de la Sanidad. También escucharemos de la experiencia de Uruguay, que no solamente es uno de los países de la región que más avance ha tenido en salud digital, sino también es el primero en la región en haber explorado el uso de aplicaciones y notificaciones de exposición en Latinoamérica. Y también tendremos la gran posibilidad de escuchar una excelente presentación muy profunda sobre la experiencia de Europa en el uso de estas tecnologías. Así que, sin más, me da gusto pasar de nuevo la palabra a Marcelo. Marcelo, asesor del Sistema de Información de Salud Digital de la UPS, que será nuestro moderador. Y además tiene el gran honor de presentar al panel, a los panelistas que aprovecho para saludar y agradecer. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Ferdinando. Siempre un gusto. Entonces, pasamos. Primero, comentarles quienes forman parte de este panel. Los voy a mencionar en el orden en el que van a hablar. Vamos a tener con nosotros a Luis Tejerina, del Banco Interamericano de Desarrollo. Luis trabaja también en el sector, en la División de Protección Social y Salud. Y es la persona que viene liderando los temas de salud digital y muchos otros, pero que los que nos convocan en este momento. Y es la persona con la que nosotros coordinamos todas las actividades de cooperación técnica para las Américas. Bienvenido, Luis. Tenemos también el orgullo de tener a Cristina Valencia, de la Organización Mundial de la Salud. Siempre es lindo presentar también a compañeros de la misma institución. Cristina forma parte del equipo de respuesta a la emergencia en Ginebra. Y es la persona que está responsable y que nos va a hablar hoy de toda esta aplicación del GoData, que se está instalando a nivel global y que es tan importante, que es la que la Organización Mundial de la Salud ya viene utilizando. Y Cristina va a traer también toda la experiencia que ha tenido en otras regiones del mundo con todo este tema de seguimiento de contactos, sobre todo por su background en epidemiología. Después tenemos el gusto... Bienvenida, Cristina. Después tenemos el gusto de tener a Pablo Oréfice, también amigo de la casa, responsable y director de la iniciativa Salud.uy. Pablo va a comentar un poco cómo fue que Uruguay logró lo que logró a partir también de toda esta visión que viene más de hace más de 10 años estableciéndose en el país con la propia Agencia Nacional de la Sociedad de la Información. Así que bienvenido, Pablo, también un gusto tenerte. I will switch to English to introduce another friend that we have, Clayton Hamilton. Clayton is the head of digital health at the WHO office in Euro, and he's the one who is leading the digital health response for Europe, but also is an active member of the digital health global coordination group. So, thank you very much, Clayton, for being with us. Entonces, sin más, le paso la palabra a Luis Tejerina, que nos va ahora a dar un poco la perspectiva desde la visión del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias por la presentación. De hecho, es un gusto traer esta serie de recomendaciones que fueron creadas por un grupo de personas, incluyendo organizaciones, incluyendo Organización Panamericana de la Salud, que estuvieron participando, haciendo seguimiento, y viendo cómo evoluciona este tema del uso de tecnologías, notificación de exposición, no solo en la región, sino también. ¿Por qué traer el tema ahora? Y lo que vemos es que el interés en este tema tuvo un salto alrededor de mayo, que fue cuando Google y Apple anunciaron que iban a lanzar una API para dar acceso a sus sistemas y aplicaciones. Pero en meses recién, el interés ha ido aumentando y aumentando a medida que los países, más y más países en el mundo, consideran el uso de este tipo de aplicaciones. Como decía Ferdinando, en la prensa hay un continuo de artículos que tratan el tema de diferentes maneras, tratando de ver la historia de cómo la prensa manejó el tema. Creo que en general, por el lado positivo, los artículos fueron bastante responsables en decir, no vender esto como una bala de plata, sino decir que esto es algo que ayuda, colabora. Pero al mismo tiempo, en meses recientes, vemos artículos que son bastante fatalistas, y dicen, no, este ejercicio no está funcionando, y tiene problemas, y no va para adelante. Entonces, nos juntamos para ver qué podíamos decir detrás de todo el ruido acerca de recomendaciones de cómo implementar o de qué están funcionando en las aplicaciones. Aunque puede ser un poco obvio, creo que es responsable partir con el mensaje principal de este tipo de aplicaciones, que es que de ninguna manera sustituyen mecanismos más tradicionales como el rastreo de contactos o otras medidas como el distanciamiento social o los hábitos. Y creo que esto ha sido, por lo menos, los proponentes de este tipo de tecnologías en la mayor parte han sido responsables en decir, sí, miren, esto puede ayudar, pero no sustituye y no es seguramente una bala de plata. Para usar ese tipo de tecnologías se han utilizado varias estrategias. En el sector privado, existen herramientas que se utilizan que van más allá del uso de teléfonos celulares, tarjetas o electrónicos que no se cuelgan al cuello para que en una compañía, en una fábrica, uno pueda saber si estuvo, con quién estuvo en contacto y eventualmente saber si está en una situación de riesgo. Sin embargo, la ubicuidad de los teléfonos celulares, todos tenemos un teléfono celular, hizo que esta propuesta de utilizar teléfonos celulares sea una idea interesante, por lo menos para apoyar en la lucha contra la pandemia. Una vez que pensamos en utilizar teléfonos celulares, existen varias opciones. Por ejemplo, el uso de redes inalámbricas, el uso de GPS o el uso de la tecnología de Bluetooth, básicamente la tecnología que uno usa para conectar a los audífonos inalámbricos. Pero cada una de estas opciones tiene diferentes ventajas y desventajas y mucha variación en términos de precisión. Y si bien algunos países comenzaron utilizando aplicaciones con redes inalámbricas o GPS, evidentemente que el nivel de precisión de estas tecnologías es mucho menor que el de Bluetooth y presentaba problemas. Para dar un ejemplo, si bien la norma en muchos países es que un contacto significativo se da a menos de dos metros, seis pies, simplemente el error de medición puede generar que una persona que esté a menos de dos metros aparezca como si estuviera a doce metros de distancia si uno utiliza indicadores. Y esto puede variar dependiendo del estudio que uno lea puede variar, pero ciertamente existe una importante diferencia en precisión, lo que hace que el uso sea el más conveniente. Y dentro de Bluetooth una tecnología particular que es el Bluetooth de bajo poder, que es el VLE, que es lo que hace que es el nivel de batería que se utiliza normalmente con las aplicaciones de Bluetooth en un teléfono celular. Y ese es el argumento principal para utilizar el tipo de aplicaciones que están agarrando más popularidad en todas las regiones. Cuando se comenzó a utilizar ya el tema de Bluetooth en los teléfonos celulares, uno de los primeros países con una aplicación fue Singapur que hizo, sonó mucho en artículos y se hizo mucha prensa acerca del innovador de esta solución y cómo Singapur fue capaz de crear esta aplicación. Sin embargo, en el cuadro de la izquierda lo que pueden ver es que la aplicación tenía problemas de interoperabilidad entre sistemas operativos y porque en los iPhone, por ejemplo, uno tenía que mantener las aplicaciones activas. Esa es la recomendación que aparece en pantalla. Uno tenía que obtener la aplicación prendida para que funcione y entonces se convertían en, tenían un costo de transacción. Y de esto sale la propuesta en mayo de crear un API, un acceso a sus sistemas para que se puedan construir aplicaciones que puedan funcionar con el Bluetooth de bajo poder, que usen poca batería y que puedan ser interoperables entre sistemas operativos. el lanzamiento viene con ciertas condiciones pensando en la seguridad de la información, en la privacidad de la información, que básicamente piden a los países que para utilizar estos accesos de los sistemas, las aplicaciones primero tienen que ser lideradas por el sector sanitario nacional de un país. no pueden ser lideradas por una empresa privada, por ejemplo. Tienen que ser bases de datos descentralizadas y este es un punto importante con el cual hubo mucho debate en Europa y estoy seguro que Clayton nos va a contar un poco de esto, pero básicamente habían algunos países que querían armar bases de datos centralizadas, pero para utilizar el sistema basado en la tecnología de Bluetooth no podían hacerlo. Tenían que utilizar bases de datos descentralizadas en lo que se refiere al uso de esta tecnología y la tecnología una de las virtudes que tiene es que mantiene la anonimidad de las personas. Es decir, uno no tiene en el teléfono datos que puedan identificar a las personas con las cuales entró en contacto, sino que tiene códigos que de hecho van cambiando varias veces al día para una persona de tal manera que no existe una forma de hacer una trazabilidad de un teléfono a las personas con las cuales una persona infectada tuvo contacto. Entonces, se puso mucha atención en garantizar la privacidad de las personas y la anonimidad. Lo que tienen a la derecha es una de las, la primera aplicación que se construyó en nuestra región basadas en la tecnología que fue la de Uruguay. Pablo nos va a contar de la historia de cómo se hizo la aplicación y lo que pensamos era construir una serie de consideraciones y recomendaciones que van más allá de la tecnología. De hecho, creo que la mayoría de las recomendaciones no son basadas en tecnologías sino basadas más en la parte operativa de las aplicaciones. Partiendo por decir, si vamos a considerar el uso de estas tecnologías ¿sabemos si funcionan? Y la respuesta a esta pregunta es que es muy temprano para decirlo. Tenemos ya algunos indicios de evidencia pero la tecnología está basada en una muy buena idea una idea que parece tener sentido modelos que prueban que puede haber mucho valor en utilizarla pero la evidencia es realmente todavía naciente. Estamos comenzando a tener evidencia y los países que comenzaron más temprano con estas aplicaciones son los países europeos que comienzan a generar evidencia de la cual nosotros podemos aprender. Centralizados o centralizados si bien el argumento para modelos centralizados era que se podía tener información complementaria que se podía utilizar para tener un mejor manejo de los casos también existía el tema de protección de las implicaciones que esto tiene con protección de la información por lo cual como decía antes una de las tecnologías que es más prometedora que es el acceso de Google y Apple a sus sistemas está basado en un sistema anónimo de seguimiento y una ventaja que tiene este sistema también es la capacidad de interoperar con otros sistemas y de hecho en tanto nuestra región como en Europa se comienza a escuchar de la posibilidad de que las aplicaciones que se hacen entre diferentes países puedan intercambiar información y que la información pueda ser interoperable para gente que viaje entre distintos países los requerimientos de un país en el documento que tenemos se listan varios seleccioné cuatro que me parecían que eran los más relevantes uno es estar seguros de que tenemos una buena cobertura y buen acceso a teléfonos móviles inteligentes y no a cualquier teléfono móvil inteligente porque las aplicaciones basadas en la tecnología de Google y Apple por ejemplo tienen ciertas limitaciones con teléfonos más antiguos teléfonos más antiguos de por ejemplo cinco años por ejemplo algunos modelos de teléfonos Huawei que pueden tener sistemas operativos que no se actualizan necesariamente con las actualizaciones de Android un dato que apareció mucho en la prensa sobre todo en los primeros meses era el nivel de adopción necesario para que estas aplicaciones funcionen y un número que surgía mucho era el 60% artículos que dicen es necesario un 60% de adopción para que estas aplicaciones funcionen y lo que sabemos es si bien más gente utilizando es mejor no existe un umbral mágico a partir del cual las aplicaciones vuelven funcionan o debajo del cual no funciona algunos modelos muestran que las aplicaciones funcionan para niveles de adopción y eso 15% pero ciertamente mientras más gente las use es mejor un tema muy importante está bien desarrollar la aplicación y está bien que tengamos una adopción muy alta pero si no tenemos una capacidad de testeo en un país y capacidad de reaccionar entre la gente que reciba avisos por ejemplo pidiéndoles que se aíslen y que la gente realmente tome acciones no estamos logrando mucho y aquí es donde comenzamos a pensar si no tenemos esta capacidad el uso de aplicaciones de estas puede convertirse más en una distracción que en algo que presente valor al país que pretende utilizarlas y por supuesto utilice un país la disponibilidad de centros o guías un mecanismo para que la gente que es diagnosticada como positiva pueda ingresar la información al sistema de una manera responsable es decir que no cualquier persona pueda ingresar información al sistema porque podría generarse abrirse la puerta para abuso de los sistemas un tema muy importante que lo vimos en los casos en los que vemos que las aplicaciones están funcionando el tema de gobernanza el tema de gobernanza porque es necesario tener un ministerio de salud que sea el ministerio rector que esté liderando que esté involucrado fuertemente en el entrenamiento de estas aplicaciones pero en muchos casos sobre todo en nuestra región no va a tener toda la capacidad todas las herramientas para realmente hacer todo el trabajo solo por lo tanto recomendamos la coordinación interministerial y tratar de armar los equipos necesarios que puedan realmente hacer la suma de capacidades técnicas esto implica equipo técnico que sepa muy bien acerca de tecnologías de la información y que pueda sentarse para el armado la configuración implementación de estas aplicaciones equipos de epidemiología que puedan tener la voz acerca de cómo se calibran estas aplicaciones es decir cuántos minutos van a ser necesarios para que se considere un contacto como significativo cuál es la distancia que queremos que se tome en cuenta para tomar un contacto como significativo y muy importante un equipo de comunicación un equipo de comunicación porque como dijimos uno la adopción es importante pero además el entendimiento de cómo funciona la aplicación es que pueda mantener la confianza y pueda realmente retroalimentar al sistema con la información de si fueron diagnosticados o no esta es una encuesta que salió en varios países de Europa y Estados Unidos preguntándole a la gente si estarían dispuestos a utilizar las aplicaciones de este tipo de aplicaciones un alto porcentaje de personas que dicen estar dispuestas a utilizar las aplicaciones sin embargo los porcentajes de adopción suelen ser menores suelen ser bastante menores dependiendo del país y la buena comunicación y la generación de una conciencia de sociedad y de solidaridad puede ser una de las herramientas que nos ayuden a generar esta adopción y esta confianza para el uso de las herramientas aprovecho para comentar que nosotros en el banco entre varias divisiones armamos una encuesta en 10 países de América Latina similar a la que dio estos resultados que esperamos lanzar en un par de semanas y que esperamos que pueda alimentar la toma de decisiones acerca de cómo lanzar o cómo comunicar este tipo de aplicaciones el uso de las aplicaciones también tiene riesgos al utilizar teléfonos celulares podemos tener exclusión de adultos mayores o niños que no tienen celulares pueden ser adultos mayores que tengan teléfonos viejos o que simplemente no bajen las aplicaciones el riesgo de falsos positivos por ejemplo cuando tienes gente que va a estar físicamente cerca pero están en ambientes o situaciones en las cuales la probabilidad del contagio no es alta en Singapur había un humano de por medio que entrevistaba a las personas que tenían detectado el caso como positivo que podía ayudar a determinar si el contacto realmente era relevante o no en el caso de las aplicaciones que mantienen el anonimato esto no se puede hacer y se tiene que tomar en cuenta como una potencia la fatiga de los usuarios si uno recibe constantemente notificaciones de riesgo usted estuvo en tu contacto estuvo en contacto y la gente simplemente se agota o se adornece a los mensajes que pueden recibir de las aplicaciones el riesgo de la invasión de la privacidad que como decíamos es no totalmente pero bastante controlado al utilizar el sistema que se utiliza a través de Google y Apple y finalmente el riesgo de que no funcionen las aplicaciones por el simple hecho de la tecnología que no esté funcionando adecuadamente o podemos tener que la tecnología está funcionando adecuadamente y las aplicaciones funcionen bien pero la gente tiene que bajarlas y tiene que hacer uso resumimos en seis recomendaciones básicas y esenciales para el uso de las aplicaciones en el caso de que un país piense utilizarlas vemos que las aplicaciones descentralizadas y basadas en el luto de bajo poder son realmente el camino a seguir las aplicaciones que utilizan la plataforma de Google y Apple son de código abierto y tenemos ya varias que están colgadas en diferentes plataformas como GitHub entonces países una MIT colgó el código de una aplicación estándar que se puede modificar entonces no es necesario reinventar la rueda uno se puede basar en las ya existentes la integración por parte del gobierno de los diferentes actores y muy importante el liderazgo la coordinación con los ministerios de salud y los responsables de la salud tener el equipo un equipo técnico multidisciplinario que pueda responder las diferentes preguntas de las múltiples dimensiones que requieren estas aplicaciones la realización de un piloto la precisión de estas aplicaciones varía por muchísimos factores incluyendo donde en el cuerpo se tiene un celular si se lo tiene una mochila la posición en la que se lo tiene entonces es muy importante calibrar esto a través de pilotos que puedan dar muchos puntos de información de todas las diferentes variantes diferentes teléfonos celulares que se utilizan en el país diferentes condiciones sociales en las que se puedan utilizar los celulares y finalmente la campaña de comunicación y para esto último esperamos poder contribuir de nuevo en un par de semanas a través de la encuesta que implementamos y también a través del uso de ciencia del comportamiento que pueda generar mensajes que realmente lleguen a la población como para generar el comportamiento deseado muchísimas gracias y Marcelo te devuelvo la palabra y la pantalla muchísimas gracias Luis mientras damos un segundo para que Cristina pueda preparar su presentación quisiera destacar también la presencia de colegas del BIT en los países de colegas de OPS en los países de muchas universidades no puedo mencionar a todas pero quería destacar también la presencia de dos personas que han sido clave en todo esto y que hoy están detrás de la escena que son Cristina Pombo y Jennifer Nelson bienvenidas también y destaco la presencia de ustedes dos especialmente con esto entonces vemos que ya está bien la proyección le paso la palabra entonces a Cristina para que haga su presentación adelante Cristina muchas gracias Marcelo y es un placer realmente tener la oportunidad de presentar el día de hoy en este seminario como Marcelo mencionó yo soy Cristina Valencia soy epidemióloga parte de la OPS bajo el programa de emergencias sanitarias y principalmente encargada en lo que es el desarrollo y la implementación de Godat en los países latinoamericanos antes de entrar más a lo que es la digitalización de las herramientas que existen quería tomar un paso atrás y solamente entrar a los conceptos básicos que es lo que es el seguimiento de contacto entonces en los pasados seis meses hemos visto un flujo de titulares a través de un sinnúmero de medios de comunicación refiriéndose al contact tracing o en español al seguimiento de contactos pero que es realmente el seguimiento de contactos es una palabra que como hemos mencionado ha sido utilizada por muchos medios sin realmente comprender que es la logística que involucra el seguimiento de contactos el seguimiento de contactos es un principio básico y que ha sido utilizado en respuestas a pandemias históricas globales la más reciente siendo Ebola en el África del Oeste y básicamente es el proceso de identificar evaluar y administrar a las personas que han estado expuestas a alguien con COVID con el propósito de romper lo que es la cadena de transmisión y prevenir la transmisión continua del virus aquí podemos ver que se identifican los contactos después de un periodo de aislamiento y de ahí se reducirá el número de casos que estamos viendo al mismo tiempo podemos ver que en este ejemplo que tenemos a Alicia que es una persona sana después de un periodo de tiempo es desinfectada por el virus y se convierte en contagiosa una vez que está contagiada ella eventualmente se enferma y aquí es cuando el proceso de seguimiento de contactos empieza se coge un equipo de seguidores o de rastreadores de contactos y retrospectivamente veremos por 14 días todas las personas o los contactos de Alicia en COVID por ejemplo por 14 días y en estos 14 días monitoreamos a estos contactos para ver si ellos eventualmente desarrollan algún síntoma y eventualmente se enferman hay cuatro pasos claves de un seguimiento de contacto la notificación inicial de un caso confirmado y presunto después la entrevista a los pacientes o las personas que han sido contagiadas y se les entrevista para ver con qué otras personas han estado en contacto en 14 días se localiza y se advierte a los contactos que han estado expuestos y finalmente los ponemos en cuarentena y controlamos la transmisión del virus aquí tengo un video corto de 50 segundos que explica lo que es el seguimiento de contactos porque se han not recently Entonces, esto era solamente un poco de teoría para poder entender lo que es un seguimiento de contactos. Con los principios ya establecidos es cuando podemos examinar y ver, ok, cómo la tecnología o la digitalización de diferentes herramientas pueden ayudar y apoyar a que el seguimiento de contactos sea más eficiente. Al mismo tiempo, hemos visto, como Luis mencionó, un sinnúmero de titulares que tiene que ver con aplicaciones que Apple, Google y otras organizaciones han sacado que son categorizadas bajo seguimiento de contactos o contact tracing. Y esto para una epidemióloga es un poco frustrante ya que hay una confusión que existe entre lo que es un seguimiento de contacto y lo que es un seguimiento de proximidad. Y es algo que con lo que está pasando con COVID ha sido realmente confundido en muchos medios. Entonces, yo quería tomarme un tiempo y explicar la diferencia entre lo que es un seguimiento de proximidad y un seguimiento de contacto. Como vimos los seguimientos de contacto, ahora entramos en lo que es seguimiento de proximidad, es la utilización de aplicaciones móviles, como lo que ha hecho Apple y Google, para activar alertas con contactos cercanos de un caso. Cuando, obviamente, los dos casos tienen, o los dos contactos tienen la aplicación. Entonces, tenemos aquí una persona, un caso que está enfermo, que tiene su aplicación móvil, y aquí vemos que ha estado en contacto o ha estado en proximidad de estas otras personas. Esta persona, a través de su aplicación móvil, reporta al sistema centralizado que se encuentra enfermo o que tiene síntomas. Automáticamente, este sistema centralizado coge a todas las personas que este caso ha tenido proximidad, no contacto, sino proximidad, y les alerta y les menciona que ha estado cerca de una persona que se ha reportado enferma. Y aquí podemos ver que las notificaciones son dadas a la persona que ha estado en contacto, perdón, en proximidad de este caso. Como podemos ver aquí, el seguimiento de proximidad es hecho a manera digital, pero en comparación, el seguimiento de contactos normalmente se hace a través de recursos humanos, de personas que van y realmente entrevistan a los pacientes y se aseguran que no hayan desarrollado ningún síntoma. Entonces, los contactos versus la proximidad. El seguimiento de contactos es muy importante para evitar transmisiones. Funciona realmente como parte de una estrategia en donde se incluye aislamiento eficaz de casos y cuarentena de contactos. Lo vimos, por ejemplo, en el Vietnam, cuando se cerraron las fronteras de una manera muy temprana en la epidemia y hubo cuarentena de contactos y realmente aislamiento eficaz. Y también aplicaciones digitales y tecnológicas, como veremos después, pueden reemplazar a lo que es el seguimiento de contactos tradicional. En paralelo, y para clarificar, que el seguimiento de proximidad es un apoyo al seguimiento de contactos, no realmente un sustituto, pero un apoyo. Pero no puede ser utilizado solo. No hemos visto en ningún país o en ninguna instancia algún aplicativo de seguimiento de proximidad que haya sido implementado de una manera que haya dado reducción a la transmisión de COVID. Con eso dicho, hay muchos beneficios en el uso de aplicaciones digitales para seguimiento de contactos. Nosotros hemos visto que cuando estamos en el campo, normalmente se requiere mucho recurso, mucha logística cuando se está implementando un seguimiento de contactos. Entonces, las aplicaciones digitales que se han creado realmente dan informes y comunicaciones más oportunas, aumentan la eficiencia, hay mantenimiento de registros que son más concisos, se integran los datos, mejores análisis y mejores hipótesis. Y hay un sinnúmero de aplicaciones y las que yo voy a presentar es la de Godata. Godata es un aplicativo para seguimiento de contactos y es un proyecto colaborativo que fue coordinado por la Organización Mundial de la Salud y realizado en cooperación con los socios de Gorn. Y el objetivo de la aplicación es realmente apoyar y facilitar la investigación de brotes que incluye recopilación de datos de campo, seguimiento de contactos y la visualización de cadena de transmisión. Nosotros nos enfocamos realmente en lo que es casos y contactos, en recolectar información demográfica de laboratorio y hospitalización de casos. Y obviamente, la parte más importante de la aplicación es la digitalización de seguimiento de contactos. Actualmente está siendo utilizado por 56 países, bueno, ahora de mañana son 60 países y la mayoría de los países están en Latinoamérica bajo la supervisión de pago. Solamente voy a enseñar un poco de los usos de la aplicación. También podemos ver que recopila datos de casos y contactos bajo un panel. También podemos ver que genera curvas epidemiológicas y resumen de datos en tiempo real, que es algo que no hay en otros aplicativos de manera de tiempo real. Vemos también que recopila datos de laboratorio y los vincula a casos y contactos también en tiempo real. La visualización de la cronología de un brote, que es muy importante para informar a ministerios de salud cómo deberían controlar y educar a la población acerca de cómo se está desarrollando el brote. También, como mencioné, hay visualización de cadenas de transmisión. Entonces, cómo un caso dio origen a un sinnúmero de otros casos. También permite la visualización de la distribución geográfica dentro de un país. Entonces, si hay áreas geográficas dentro de un país donde hay más brotes o está más localizado o hay más casos o contactos, que realmente nos dará la información de dónde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Y al final, facilita el seguimiento de contactos a través del panel de la aplicación y el aplicativo móvil, el cual se les da a los rastreadores o a los seguidores de los contactos y ellos lo meten en el teléfono móvil. Y finalmente, lo que nosotros hemos visto es que realmente orienta a los ministerios de salud en cómo se desarrolla un brote y si realmente los esfuerzos que están haciendo para mitigar el brote están funcionando. Y por último, ¿cuáles son los caminos a seguir? ¿Qué pasa después de que hay un seguimiento de contacto? El seguimiento de contacto es realmente solamente una parte pequeña del panorama general de una respuesta a una pandemia. El seguimiento de contacto tiene un sinnúmero de recursos que se necesita en términos de logística, epidemiología, rastreadores. Entonces, la digitalización nos ayudará a disminuir la cantidad de recursos humanos que necesitaremos para hacer un seguimiento de contacto y al mismo tiempo nos ayudará a visualizar data y los datos de una manera más en tiempo real. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Excelente. Miraba las fotos y pensaba cuántas cosas que se hacen detrás de la escena, ¿no? Y que a veces el público en general no percibe este tipo de análisis que después llevan a decisiones, pero que muchas veces pasan de manera invisible. Muchísimas gracias. Si entonces podrías dejar de compartir y le vamos a dar espacio a colega Pablo Orefiche, de Uruguay, como mencionaba, director de la iniciativa salud.uy. Mientras prepara la pantalla y la presentación, también quería agradecer mucho a personas que han hecho posible que tengamos hoy este webinar y que apoyan todo esto con muy bajo perfil y detrás de la escena, pero quería hacer un reconocimiento particular a Miwa Park, Neily Bermúdez y Alex Pagol, que han apoyado todo esto. Muchísimas gracias. Y con eso entonces le paso la palabra al doctor Pablo Orefiche. Adelante, Pablo, por favor. Hola, bueno, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí? ¿Se ve todo bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Pablo Orefiche. Yo lidero la iniciativa de salud digital aquí en Uruguay. Es un... simplemente a modo de recordarle a la audiencia, bueno, un poquito qué tan chico, qué tan grande somos. Donde tenemos esos datos, que son básicamente los del país, pero que nuestra bandera, digamos, que siempre tenemos presente es la equidad. Entonces, cada proyecto que hacemos, cada iniciativa que hacemos, queremos que efectivamente llegara a todos lados y con los mismos derechos para todos los habitantes de nuestro país. Un simple paso de cómo estamos y un poco justificando también algunas decisiones que se tomaron y que Luis muy bien mencionaba sobre el nivel de conectividad o el nivel de uso de smartphones para este tipo de tecnologías o el nivel de, simplemente, desarrollo digital en el país. Efectivamente, nosotros hoy estamos en una posición privilegiada y somos básicamente referentes en muchos de estos temas que están puestos sobre la pantalla, ¿no? A su vez, manejamos lo que es identidad digital, lo que es acceso a internet en forma universal. Tenemos todos los habitantes de Uruguay, tenemos historia clínica digital. Entonces, nosotros venimos de un proceso, de un proceso que efectivamente tiene que ver con la construcción de estas capacidades. El programa o la iniciativa Salud.uy ya lleva prácticamente entre 7 y 8 años de vida y parte de sus proyectos fundamentales fue la historia clínica electrónica nacional a nivel del sector público y privado y conectar a través de la plataforma de interoperabilidad a todos los efectores de salud. Yendo más al tema que nos reúne hoy, nuestro primer caso confirmado fue allá por un viernes 13, viernes 13 de marzo, donde efectivamente se confirma el primer caso y creo que creemos todos, porque la verdad que es un sentimiento generalizado, que las decisiones tempranas del gobierno nos llevan al estado de situación actual que tiene nuestro país. Evidentemente, al primer momento efectivamente se hace una declaración de emergencia sanitaria, se pone en cuarentena los viajeros procedentes de los países de odiesgo y durante los días siguientes se continúan tomando medidas desde el punto de vista de la vigilancia sanitaria y epidemiológica a fin de contener el avance del virus. Lo primero que hace el país es crear un plan nacional coronavirus, que básicamente este plan apunta a todas las decisiones que se van a tomar para frenar la pandemia y para efectivamente poder hacer control de la situación, están abocadas con una cierta gobernanza desde el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencia aquí en nuestro país, con la participación obviamente de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública y de otros organismos, empiezan a elaborar este plan. Un plan que efectivamente la decisión más difícil que tuvo el gobierno fue efectivamente la de no tener una obligatoriedad en lo que tiene que ver con la cuarentena. Se apostó, como bien dice nuestro presidente, a la responsabilidad social. Se instó a la población a habitar lugares concordiosos y a permanecer en sus casas. Y efectivamente eso tuvo un espaldo muy fuerte de la población, donde siempre los principios de transparencia y de libertad, pero con responsabilidad, fueron los que primaron en todos los temas de las decisiones y de la comunicación que tuvo el gobierno para con las personas, con los pobladores y con los ciudadanos de nuestro país. Básicamente, continuamente se estuvo informando paso a paso la cantidad de test que se realizan, la cantidad de positivos que hay, cuáles de ellos están en ciertos niveles de cuidado, cuáles de ellos pertenecen al personal sanitario y lamentablemente cuantos fallecimientos eventualmente se han producido. Estas acciones inmediatas y rápidas incluyeron también al mundo digital. Entonces, aparte del distanciamiento físico que estábamos hablando, distanciamiento físico sostenido, que era una forte directiva de quedarse en casa con una respuesta voluntaria masiva, se articuló rápidamente un seguimiento, pruebas y aislamiento de lo que tenía que ver con la capacidad de test, o sea, la idea era realmente llegar con test a la mayor cantidad posible de habitantes, un músculo muy fuerte para el rastreo, que se fue desarrollando y se fue potenciando cada vez más, que era un poco lo que mencionaba Cristina, o sea, armar fuerte esos equipos, y obviamente llegar con atención médica, clínica, a los domicilios de las personas afectadas. Y para eso, la tecnología también jugó a su gol con el uso de la telemedicina, que en abril el Parlamento promulgó, después se promulgó la ley de telemedicina en el Uruguay. Entonces, si vamos estrictamente a la fase digital, yo les voy a mostrar, digamos, la punta del árbol, como se suele decir, que fue la app. Pero atrás de la app existe efectivamente toda una conectividad con el sistema de salud, una bandeja de casos sospechosos que están definidos por el Ministerio de Salud Pública, por el sector de epidemiología de salud pública, y un triage que está puesto también dentro del app para efectivamente poder hacer ese tamizaje a la población, pero desde el punto de vista de la auditoría, o sea, el propio sector de epidemiología y de vigilancia sanitaria, fueron los que denominaron ese triage común a todos los prestadores de salud, públicos y privados. Entonces, queríamos entregar rápidamente a la población herramientas con las cuales podíamos, que la población pudiera expresar sus sentimientos, decir si tuvo contacto para alguien cercano, decir si vino desde un país que era considerado de riesgo, o simplemente declarar síntomas, todo eso sea ingresado a través de una única boca de entrada que iba a ser multicanal, o que iba a tener a la web, o que iban a tener chatbots, o que iban a tener whatsapp, o que iban a tener messenger, porque iban a tener una app también, y iban a tener también la posibilidad de llamar por teléfono a los call centers, y siempre se los iban a atender con el mismo triage. Por lo tanto, esa información siempre iba a pasar a estar centralizada. Y el cuidado y los pasos siguientes del acercamiento a esa población iba a ser descentralizada en todos los efectores públicos y privados del país. Así como ahumamos el, digamos, el circuito de datos para el entorno sanitario. Y en lo que tiene que ver concretamente con la app, el primer caso fue el día 13, el 15, dos días después, nos unimos acá en Presidencia, un grupo de personas, algunos nos presentaban al entorno privado, donde tenían esa necesidad de colaborar, esa necesidad de apoyar la situación que se venía dando, organismos del Estado, estaba Antel, la principal empresa de telecomunicaciones del país, estaba obviamente el Ministerio de Salud Pública, estaba la presentación del SINAE, y otras entidades del gobierno, y estaba el gobierno digital, y estábamos efectivamente la iniciativa también representada. Y en pocos días, como lo ven ahí, estamos hablando de poco más de una semana, sale la primera revolución de la app. Esa primera revolución sale rápidamente con las funcionalidades que les comenté, y para la próxima evolución ya se incorporó telemedicina. O sea, efectivamente, poder llegar y evitar el traslado de aquellas personas que tuvieran síntomas, o declararan algún viaje, o hayan venido, o declararan alguna cercanía, o algún contacto, para que no llegaran las botas de los establecimientos de salud y poderlos atender vía telemedicina. Allá por en abril, sacamos una nueva versión de la app, que básicamente incluía el multiusuario y algunas mejoras más adicionales. Y en el 15 de junio, sacamos la funcionalidad de alertas de exposición. Allá, creo que Luis lo comentaba, pero por mayo estuvieron disponibles las APIs, y nosotros fuimos el primer país de América en liberar la adopción en producción, creo que fuimos el segundo o el tercer país en el mundo. Y básicamente, un poco también la demora que se dio fue porque, si bien nosotros cumplíamos con todos los requisitos que se exigían para las anotas de proximidad, que ya fueron mencionadas, a nivel de privacidad, y otros niveles de seguridad exigidos, nosotros seguíamos insistiendo que esto era un complemento hacia la actividad de los epidemiólogos, eran los epidemiólogos los que estaban trabajando fuertemente en el seguimiento de contactos, y esto tenía que seguir manteniendo esa conectividad con el sistema de salud para que no generaran algo por fuera de la estrategia. Eso nos llevó a tener varios diálogos con los representantes de ambas empresas, tanto de Google como de Apple, y efectivamente entendieron cuál era la armonía del sistema de salud de nuestro país, y cómo teníamos el nivel de conexión, y cómo podíamos asegurar efectivamente la privacidad de las personas, y el derecho a la misma, a sus datos, y efectivamente nos aprobaron salir con esta adopción que nosotros nos sentimos realmente muy cómodos con ella. Y actualmente sacamos una nueva adopción con una declaración sanitaria que se podría decir que podría ser un pasaporte sanitario digital. Así que este es un poco el roadmap de nuestra app, como les digo, es la punta de un iceberg, porque hay muchísimos sistemas por detrás de estos, básicamente muchos de los que mostró, inclusive Cristina, seguimiento de casos, bandeja de los casos contactados, hay información epidemiológica, hay información geográfica, hay información que se fue tomando por los diferentes grupos y tomadores de decisión para continuamente evaluar la evolución de la pandemia en nuestro país. Nosotros somos 3.5 más o menos millones de habitantes, al día de hoy tenemos más de 610.000 descargas de la aplicación. Básicamente los beneficios, un poco que nosotros entendemos que están dados, bueno, para los usuarios, una experiencia multicanal, como dijimos, intentamos evitar la saturación, como pasó en otros países, de los call centers, o sea, le dimos una forma de cercanía para que los usuarios efectivamente pudieran contar sus síntomas o contar efectivamente aquello que les estaba pasando y pudieran tener una respuesta. A través del app también se puede hacer monitoreo de los síntomas de fomalitis y una consulta por telemedicina. Los prestadores de salud tienen esa bandeja que les informé, tienen datos a nivel en tiempo real, tienen todo el circuito armado para el drive-thru y evidentemente también, desde el otro lado, la telemedicina también es una protección y un aumento de la productividad para el personal sanitario. Y a nivel de gobierno, obviamente las decisiones, la toma de decisiones en base a datos centralizados es un valor agregado, se manejaron módulos de gestión de riesgos sanitarios y se interconectó haciendo uso ya de lo que existía a nivel nacional de la Plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional con todos los sistemas de salud y laboratorios. O sea, hoy cualquier uruguayo que se haga un test en un laboratorio, automáticamente ese dato fluye directamente a los servicios centrales de epidemiología y por consiguiente dentro de todo el circuito sanitario. Así que creemos que eso efectivamente es un valor que tiene nuestro país en ese avance de la salud digital. Así que nuestra versión 4 tenía alautas de exposición y para manejar un poco el gráfico que mencionaba Luis, de esos 610.000 descargas que tenemos de la aplicación, 360.000 activaciones de esta funcionalidad. 360.000 personas activaron las alautas de exposición. Básicamente ahí es cuando se habilita la alauta, esto ya más o menos todos lo conocemos, cómo funcionan efectivamente estas alertas, cómo se hace el intercambio de claves, toda la configuración de los tiempos, la proximidad, todo lo definió el sector de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y nosotros incorporamos tres opt-ins. Tres opt-ins. Un opt-in para efectivamente habilitar las alautas de exposición. Otro opt-in para cuando uno es positivo, se le pregunta y se le da unos términos en condiciones para enviar sus claves, para compartir sus claves, para contribuir con el sistema de alerta. Y un tercer opt-in que es el que les mostramos acá es que cuando le llega efectivamente la alerta a las personas, a los celulares de las personas, ahí la persona obviamente podría no hacer nada y mantenerse en su privacidad, o podría tomar efectivamente la decisión de dar aviso. Y ahí estamos un poco en los pasos que mencionaba Cristina, estamos entre el paso dos y el tres, ¿no? O sea, ya salió la comunicación de ahí en positivo, ese positivo informa de sus contactos y a su vez libera la clave. Cuando libera la clave, esas claves llegan a los contactos y bueno, estos contactos en el caso de decir, sí, yo quiero decir que tú expuesto a, puede tocar ahí el botón de inicio de seguimiento médico y automáticamente eso lo va a llevar a que su información va a parar a estos equipos de deudastreo de contactos. Entonces tenemos el uso, digamos, de la API, como todas las conocemos, pero también tenemos el informe manual digital. Si bien es cierto que, evidentemente esto es un complemento y que efectivamente los servicios de epidemiología y de vigilancia llaman a las personas que son positivas para hacerle toda la entrevista y para recoger los contactos, igualmente ese positivo tiene la posibilidad de que quizás se acuerda más tarde, al otro día, se acordó de alguien que tenía que informar y lo pudo hacer también a través del celular. Entonces estamos ampliando el tiempo de esa entrevista para recoger, digamos, algún dato que la persona en algún momento por algún motivo no lo haya recodado y después efectivamente así lo haga. Esta es un poco la aplicación y los declaimers y los opt-ins que figuran, cómo declarar efectivamente un contacto de formato manual y básicamente cómo funciona todo el circuito. Un poco las dos cautas que fueron dirigidas al presidente por haber sido precursores, digamos, en el uso de estas APIs, tanto de Google como de Apple. Hoy estamos trabajando muy fuerte con la gente de Huawei para justamente, por esas limitaciones a veces que hay a nivel de los sistemas operativos, de los consumos de los servicios, y no queremos dejar a nadie afuera, digamos, de esta decisión tomada. Entonces, hoy estamos trabajando fuertemente con la gente de Huawei, que también tiene una solución de alerta de exposición particular debido al uso de su sistema operativo. Y lo otro que estamos haciendo es hablando con varios países que ya tienen implementado también estas funcionalidades justamente por la apertura de frontera. Entonces, hoy estamos hablando con varios de ellos, algunos de Asia, otros de América y otros de Europa, a fin de ver cómo podemos hacer efectivamente el intercambio de esas claves para tener, ante una apertura del turismo, efectivamente tener un granito más de arena para colaborar en lo que tiene que ver con los seguimientos de casos. Lo que les estoy mostrando ahora es el grupo asesor. Uruguay lo primero que hizo fue también crear un grupo asesor, honorario, científico, para que desde la academia se hicieran recomendaciones y propuestas de cómo ir avanzando en el diferente curso de la pandemia, cómo ir abordando la nueva normalidad. Y básicamente esos son los números que tiene nuestro país a los seis meses del primer caso. Este grupo liderado por estos tres académicos, que son muchos más atrás, obviamente, trabajando fortemente, están en comunicación permanente con el Ejecutivo, dándole asesoramiento en los diferentes pasos y la productura que se van dando en nuestro país. Y los dejo con la foto de nuestro presidente, el Ejecutivo y el Ministro de Salud Pública, que básicamente esa frase creemos que resume básicamente la responsabilidad que tenemos hacia el manejo de la situación. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Felicitaciones por lo que está haciendo Uruguay en el marco de la transformación digital. Si pudieras dejar de compartir entonces la pantalla, así vamos preparando la presentación de nuestro colega Clayton. Solo para recordarles, la presentación siguiente va a ser en inglés. Entonces, todas aquellas personas que quieran tienen abajo el botón que dice Interpretation y podrán seleccionar el idioma inglés en el caso o español fuera de su interés. So, I have the pleasure now to introduce Clayton Hamilton. He's the head of Digital Health at WHO Office for Europe and he's also a global leader on Digital Health and Digital Transformation for Public Health. So, it's my pleasure to pass the floor to you, Clayton. Thank you very much because we know that it's 9 p.m. in Copenhagen. So, thank you so much for being with us. It's a pleasure. Thank you very much, Marcelo. And I think I would say also congratulations are in order to Pablo and the wonderful presentation of the Uruguayan app which you just gave. I think compared to some of the efforts, national efforts we've seen in the European region, it's certainly one of the more advanced that we've seen. So, firm congratulations. So, dear colleagues, good afternoon, good evening. I'd like to spend a little bit of time sharing some of the knowledge and insight that we've gained in Europe over the past six to seven months regarding the implementation of digital contact tracing solutions in the region to look at where we've seen some successes to give an account of some of the discussions which have taken place and maybe also to take a look at where efforts haven't been quite as successful as we'd have hoped. The intention is very much to share this knowledge so that as other countries undertake similar initiatives to implement digital contact tracing, they can, of course, learn from the lessons from the process that we've gone through. So, firstly, if we turn the wheels of time back just a little bit to take a look at how Europe actually began the journey. In about Q1 and Q2 this year, the technology of digital contact tracing really came into the picture and as Lewis and Christina pointed out, the media picked up on this very quickly and we saw a really broad spectrum of media reporting, everything going from that this would never work to what would be the complete saviour. So, we saw a really broad discussion begin and actually, very soon thereafter, we saw an incredible engagement from interest-based groups, from non-governmental organisations, from international organisations, from public interest groups, all having an opinion about the implementation and the potential privacy in particular, ramifications of digital contact tracing. Around that time, health authorities actually started to begin in the 53 countries of Europe to produce their own apps and as was pointed out, there was really at that time quite a division between two camps of those who were going down the path of adopting a centralised approach or a decentralised approach and really, the choice was very pivotal in terms of a trade-off between different privacy approaches and I won't go into that because I think that's actually been well described but needless to say, as the discussion then matured and research very slowly began to emanate from the countries in Europe we clearly saw that countries moved away from the centralised model towards a decentralised model. Some countries also at that time decided to just simply wait and see what transpired. So May 20, Apple, Google released their well-published API notification and countries within Europe rapidly rushed to adopt it and that actually at that time also improved the quality and reliability of some of the solutions and we'll also come back to that a bit. One country in our region which was actually using GPS-based tracking for digital contact tracing actually decommissioned their app. They had actually received a report from their own privacy authorities that actually said that they really felt that GPS tracking approaches were an overreach of governmental authorities so they actually resulted in restoring that. And also European Commission which governs 27 of the 53 countries in the region I'm sitting in actually also produced a wonderful digital contact tracing kit and then also put forward a proposal for a federation gateway to actually ensure the interoperability between the exposure notifications between the EU countries and I'll also talk a little bit about that later. Thereafter this happened. So at this point in time roughly 30 countries have undertaken a national development similar to what Pablo described in Uruguay to develop the health authorities actually having responsibility for their own digital contact tracing app. And of course this has resulted in as many variants as there are countries but again as I said the majority of them have now moved to a decentralized model. The different features that have been also introduced into them have actually been quite interesting. so we've seen a variety of strategies communication strategies which have tried to encourage populations to actually download and use these apps by for example also incorporating not only information about the way in which COVID-19 can be prevented but also incorporating test results. So really trying to use some incentives to get individuals to download and use the app. It's fair to say that there hasn't really been a consistent application in the design across these different European countries. And what is also a big barrier is that there is no natural interoperability between these apps. And while that doesn't really present a problem at this particular time, as we begin to move out of the current phase into something that looks a little bit more like the normalcy we know, then of course the exposure notifications won't be able to receive across the different borders and the different apps. And of course that presents a huge problem moving forward because it would then negate the importance of having these types of technology implemented. So what are some of the advantages that countries are actually seeing of digital contact tracing? And I think it's quite important to actually really look into what's been seen. So firstly, as Christina pointed out, the process of digital contact tracing in itself is quite laborious. And indeed, the expectation and some of the evidence which is showing that not only will it simplify this laborious task, but it actually may allow us to identify and notify the entire contact chain quicker than manual contact tracing processes would otherwise do. Again, that's very dependent upon the implementation model itself, but we are starting to see that indeed digital contact tracing can in fact reach the individuals at risk slightly quicker than other approaches. It can also increase the accuracy of the tracing process as it's not relying upon the memory of an individual to identify contacts potentially at risk and may also capture interactions that were not otherwise possible or apparent. For example, standing next to individuals in a queue, in a crowded room or otherwise. So again, this technology is actually operating independent of the ability of an individual to remember where they've been and who they've been in proximity to. It may, depending upon the design, as countries have found, also be possible to provide some additional public health insight from the data gathered through digital contact tracing. For example, the extent to which the virus is circulating and also help with early identification of hotspots. And then as a secondary benefit, digital contact tracing may also contribute to reducing some of the incidents of violence or abuse of personnel tasked with manual contact tracing, which unfortunately at times is a reality. So when we look into digital privacy and digital contact tracing, really the discussion of privacy was the main topic of discussion which Europeans have used over the last six to nine months. And there are three main perceived privacy concerns which come up again and again and again. Firstly, the risk of being personally identified as having contracted COVID-19 and the potential risk of being marginalised or discriminated against upon that basis. The second privacy concern is having your personal information repurposed by a government and used without consent or outside the context of which it was originally gathered, that is, outside of the mandate for public health surveillance. And lastly, there is a number of individuals who have a concern that exposing a contact through whatever means or a relation may place that individual into a difficult situation. So the relationship themselves presents them with a concern and they can often withhold that information intentionally about a contact. So again, the ability to not be able to withhold that information was actually also a concern for individuals. And as was pointed out and I won't repeat some of these, some of what's already been said, but there are a number of design and operational challenges of digital contact tracing, which have come up in the many implementations in Europe. So firstly, obviously, the requirement for individuals to own and carry constantly participating smartphone with them during interactions with others immediately presents a problem. We've heard from Lewis that the generation of the smartphone that's required is actually quite advanced and quite simply, not everyone has that technology in their hands. And that unfortunately leads to the result that it's actually contributing to potential inequalities in health access. When we look at some of the problems that have been actually registered and occurring, there's a rather concerning issue regarding if an individual is actually confirmed as having a positive diagnosis, not always will they enter that into the app. So again, that's a lost opportunity for sharing that information among the network. There's also been reports of a number of security vulnerabilities associated to the use of Bluetooth technology. I don't think they're particularly a threat, but again, we also need to keep in mind that Bluetooth wasn't actually designed for this type of interaction. So we're doing a wonderful job, I think, globally of actually leveraging this type of technology for use in the COVID-19 context, but it still does present a number of limitations in the operation of the hardware and potential security risks. And then it's also important to note there are simply environments in which using digital contact tracing isn't appropriate, and that's, for example, in a hospital environment. So in that case, it's important that you can actually pause the operation of the app so it doesn't actually propagate false positives or false negatives. And finally, there have actually been a number of errors in the programming of some of the apps. And this has the unintended effect that some messages have been received which have confused users and they've reacted by immediately going to get a test. So it's actually unduly burdened of the testing system in the country. So what are we actually seeing and what would we recommend for countries that are actually looking to adopt digital contact tracing solutions? Well, firstly, it may sound rather obvious, but it's important to explicitly state that digital contact tracing should only be used for the purpose of conducting anonymised public health contact tracing and exposure notification under the guidance of national health authorities with supporting time-bound legislation and on an opt-in basis. Now, we have seen examples within the European region where that's not been the case, where there's actually been a mandate for individuals to download and install. And there's not something that WHO recommends. And we've seen that, despite that, it still hasn't produced a tangible effect. But it's important that the basis upon which this technology operates is on a voluntary opt-in basis and that legislation is there to back it. Certainly, intersectional development approaches are key. So different stakeholder groups, government, public health, private sector, app developers, health workforce, all need to come together to develop the maturity in the app that will ultimately make it a success. And we know that many of the health authorities are actually looking to the private sector to do the development for them. And that collaboration modality is very, very important that as many possible different stakeholder groups are included. Good governance is really essential, as is set up of accountability mechanisms to oversee the use, the design, data access and retention policies, which are important. Individuals need to know that this is a necessary tool for them during the pandemic. But as soon as that need disappears, then it's actually possible to decommission the solutions as well. Applying meaningful informed consent, I think, is a very important point, which Pablo also highlighted, not only at the point of installing, but also at the point at which the app is actually asking an individual to submit data to the health authorities. And finally, incorporating ethical considerations into solution design are really important to ensure that these, we have the greatest possibility of reaching the most vulnerable populations. So the key question I'm often asked and which national health authorities are often asked is, do they actually work? And as has been pointed out by other presenters, it's a very, very difficult question to ask, quite simply because the design themselves is so privacy preserving that health authorities don't actually have the capability and the data in their hands to be able to determine that. And that is, of course, by design and that is the privacy trade-off I was referring to previously. And in fact, it's actually quite important that that privacy is maintained. So we're living in an environment where we're using a tool. We don't really know it's effective and it's very difficult for us to measure that effectivity. But what we do know from a couple of countries that have actually provided some feedback is through surveys of individuals that have presented from testing. So this is individual based surveys. They're beginning to see teams where the of individuals where the primary rationale for them getting tested is having received a notification on their phone. And within Denmark, the country I'm sitting in now, of those that are having received the test results back, roughly four to five percent have actually been positive. So again, it's not a high number, but it actually does indicate that these types of technologies are having a very positive benefit when they're functioning. In the same surveys, one in eight people are also reporting that they are actually using the app. So there's a reasonably high uptake, but again, it can always be higher. Within Germany, who've released their app not that long ago, they've had 19 million downloads after two weeks. But you can see they've only had 62% of the people who have been positive actually registered that information into the app. And of course, because of the privacy preserving approach that's adopted by them, they're not actually able to tell much more information about it beyond the first order exposure that's been experienced. So what can we conclude? Well, firstly, digital contact tracing solutions are a tool that when designed using and maintaining privacy preserving approaches can be useful for helping to mitigate the spread of COVID-19. They are, as Lewis mentioned, not a silver bullet solution, but one part of a comprehensive national test tracing and isolation strategy for COVID-19. They can only be effective if it's also a corresponding public health infrastructure in place. And again, it may sound obvious, but it's if we're identifying the contacts, but we're unable to test them, then really it's negating the necessity of these solutions. But the infrastructure itself needs to include sufficient health personnel, testing services and ability to respond. And that is where one of the benefits of digital contact tracing can also come into play because many of the countries in Europe simply don't have the manual workforce to be able to actually carry out manual contact tracing. And finally, probably the biggest message, people will only willingly participate in digital contact tracing if they trust the solutions. And establishing and maintaining that trust really requires transparency and privacy in order to have a broad public uptake. I'll leave it there. And of course, I'm happy to answer any questions as they may come up. Thank you very much. Thank you very much, Clayton. Excellent presentation, as usual. I will switch to Spanish now. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a Ferdinando también. Tenemos escasos nueve minutos. Hemos recibido cerca de más de 40 preguntas. Muchas ya han sido respondidas a medida que fueron las presentaciones. Quedan algunas. Voy a tratar de resumir todas las preocupaciones que se manifestaron en el chat. En preguntas para que puedan responder en dos minutos cada panelista. Tal vez voy a empezar con una pregunta específica para Cristina. Es una pregunta del webinar y también es una pregunta que recibimos muchas veces. Y después voy a hacer otra para el resto de panelistas. La pregunta para vos, Cristina, en este momento es si un país mañana nos contacta y dice, quiero implementar GoData. ¿Cuál sería el primer paso que tendrían que hacer para que sea de manera efectiva y sostenible? Bueno, la primera sería en el país a nivel nacional, organizar cómo esto estaría estructurado en términos de la logística, de dónde será implementar, perdón, establecida la herramienta, dónde la instalarán, quién tendrá acceso a la herramienta, cómo van a recoger datos de casos y de contactos. Entonces, el primer paso es realmente tener una conversación a nivel interno, a nivel de país y examinar si la herramienta es válida en ese contexto. Segundo es, y puse la dirección recorreando el chat, es escribir a godata.hu.int y expresar el interés del uso de la herramienta. Y nosotros como equipo damos apoyo así sea en el país, implementar en el país o a través obviamente de redes electrónicas y de teleconferencias a que esta implementación sea lo más efectiva posible. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora quisiera hacer una pregunta tomando todos los conceptos que se han manifestado como, de alguna manera, con preocupación. Lo resumió Clayton recién con la palabra trust, confianza. Hay preguntas sobre ética, hay preguntas sobre privacidad. Entonces, la pregunta ahora para que nos respondan también en dos minutos desde sus visiones institucionales de país, Ginebra a través de Clayton. Si mañana un país decide y toma la decisión que tomó Uruguay, ¿cuáles serían los pasos a considerar para que no haya ningún tipo de problemas con cuestiones de confianza, ética, qué es lo que pasaría después? Es decir, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que se harían a un país para una implementación efectiva de estas aplicaciones de seguimiento de notificaciones? Empezamos tal vez por Luis, seguimos por Pablo y después Clayton. Sí, lo que vemos es, tuvimos muchas reuniones con países que están pensando en el uso de estas aplicaciones y creo que es un tema muy fuertemente relacionado con confianza y no necesariamente podemos esperar que la mayoría de la población vaya a entender la explicación técnica de cómo funcionan los tokens que intercambian los teléfonos y que sean convencidos por eso. Creo que tiene que haber un ejercicio de explotar las instituciones que tienen credibilidad, las personas que tienen credibilidad de toda la sociedad para que se pueda dar ese sentido de solidaridad, de que participando, mientras más gente participe esto puede ser más útil y que efectivamente se ponga a disponibilidad de quienes pueden hacer una revisión, el mismo código de la aplicación, las reglas, toda la parte técnica que se puede investigar, pero partir por eso. Como decíamos en las recomendaciones, tener una estrategia de comunicación fuerte, clara, transparente y que sepa en cada país aprovechar las instituciones o las personas que tienen la mayor credibilidad como para generar confianza en la población. Y esta es un poco la razón del estudio que hicimos de 10 países. De nuevo, en dos, tres semanas espero que vayan a salir los primeros resultados y esperamos que se puedan guiar acerca de este punto específico de cómo comenzar a explicar y trabajar con la población con un sentido de confianza. Gracias Luis. Elaborando sobre eso que acaba de decir Luis, Pablo, que ustedes ya están en un proceso avanzado, ¿por dónde empezaría un país que todavía no comenzó? Yo me sentí muy identificado con los principios que puso Clayton, porque básicamente parece que los hubiéramos seguido paso a paso. Creo que efectivamente el que quiera introducir las alertas de exposición como algo aislado, va a fracasar. Esto es parte de la estrategia, parte del sistema sanitario. Hay que ponerlo ahí adentro y articularlo. Hay que tener que los resultados positivos, en este caso, que son los que disparan el evento, lleguen en tiempo y forma. Que no se pueden demorar 10 días. Tiene que haber capacidad de testeo. O sea, el sistema tiene que estar preparado para este tipo de soluciones. Y esto viene a contribuir con una semillita. Entonces, hay muchos temas, como se ha hablado bien, desde el lado de la privacidad de los datos, desde el lado de la participación ética. Nosotros en Uruguay, algo que creo que lo digo con orgullo es, nosotros siempre hablamos con la comunidad, siempre participamos con la comunidad. Nosotros, si bien tenemos una vía data y existe, por suerte, una unidad de duración y protección de datos personales, siempre estamos en contacto directo con la sociedad civil, con los efectores de salud, con las autoridades, con la representación de los usuarios, con la academia. Entonces, siempre se está hablando en un ámbito de general, porque nosotros le decimos esa visión, ¿no? es compartir una visión y compartir un valor hacia donde queremos transitar. Y creo que esos son los pasos. O sea, tener la espalda, como decimos siempre Manceno, tener todo el sistema factible de que encontrar una solución de este tipo y después generar esa confianza en el entorno que se hace dialogando, dialogando y dialogando. Muchas gracias. Clayton, imagina por un segundo que Cristina es el Ministerio de Health de Dinamarca, y ella te dice ahora, que estoy conveniente de todo lo que he visto aquí en la presentación. ¿Qué debería hacer mañana? ¿Qué deberían ser tus principales recomiendas? ¿Y qué deberían ser los principales riesgos para considerar? Well, the first thing I would recommend is that right off the bat, that they actually would constitute an accountability mechanism. What's really, really important is that the public understands that these solutions are being developed to serve them. And the public are actually very understanding of these technologies, even if they don't have a high level of digital literacy. What we need to do is to communicate and have these transparency and accountability structures in place such that they have the confidence and the trust to download them and use them for themselves. When they see the benefit and they actually have developed trust, then they're much, much more likely to do so. The second thing is health authorities themselves need to become almost communication experts. You can't really over-communicate in introducing solutions such as this. And the communication needs to be two-way. So you need to allow for criticism to come from the public and to be able to meet their head-on and then say, well, yes, we do realise that this isn't a perfect solution, but it's one tool out of many tools which can actually be used to help protect you. And then lastly, I would also really say to them, be careful to differentiate your communication. Communicating just broadly is one option, but you will ultimately need to communicate differently to youth than you do to the elderly. So it's important that you also differentiate between the different segments of the community that you're communicating with. With those two key essential things in place and choosing a privacy-preserving model, then really you'll be well on your way. Thank you very much, Clayton. Bueno, muchas gracias de nuevo. Estamos bien en punto, entonces me gustaría agradecerles de nuevo y pasarle la palabra a Luis, que ha sido el líder de esta actividad, para que nos dé su reflexión final. Pero muchísimas gracias a los panelistas y a todas las personas que se han conectado hasta este momento. Adelante, Luis. Sí, gracias, Marcelo. No todo mucho. Creo que fue un mensaje bastante alineado en las presentaciones, a pesar de que vienen de distintos puntos de vista y fue también muy refrescante tener el punto de vista puramente epidemiológico del lado de Cristina. Entonces, bueno, estas aplicaciones ciertamente nos separan solas, pero comenzamos a ver evidencia de que pueden ser una herramienta más dentro del kit de herramientas que pueden apoyar. Y más importante, comenzamos a entender cuáles son los criterios que uno tiene que tener para implementarlas correctamente, aprendiendo de los errores que ya se cometieron. Entonces, bueno, incentivamos a los países que estén considerando esto a ver los recursos que se tienen entre los diferentes países que tienen, las instituciones que tienen experiencia. Y, por supuesto, estamos, y estoy seguro que ustedes también, en la OPS también están disponibles para atender cualquier solicitud de información adicional y de apoyo a los países. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con estas palabras damos por cerrada la actividad y vamos a estar publicando tanto del lado de la OPS como del BID alguna nota que va a responder un poquito si ha quedado alguna pregunta sin responder. Muchísimas gracias y cerramos la reunión. Gracias. Gracias. Gracias.